Oración de la noche de hoy miércoles 28 de febrero del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, una vez más me encuentro en tu presencia, para agradecerte por este día que llega a su fin. En esta noche, enciende en mí el fuego de tu amor, que tu luz descienda sobre el cielo e ilumine mi corazón. Dios mío, me llena de alegría poder concluir este día a tu lado, el lugar más seguro. En esta noche, deseo expresarte mi gratitud por tu infinito amor hacia nosotros. Concédeme paz, tranquilidad y paciencia para esperar en ti. Confiado en que tu gracia es suficiente para mi felicidad. Reconozco que soy tu hijo y te entrego todo lo que soy, aunque sé que es insuficiente para corresponder a tu amor incondicional. Sé que me has creado para vivir en libertad y tomar decisiones que me conduzcan a una felicidad plena. Sana las heridas que aún no he superado y libérame de aquello que me impide avanzar. Gracias porque cada día me guías por el camino que debo seguir. Te necesito, Señor. No abandones la obra de tus manos. Dame la fuerza para permanecer en la alegría. Padre, aleja de mí todo tu sentimiento negativo. Purifica mi corazón y aparta de mí todo lo que pueda apartarme de tu bendición. Estoy seguro de ti y tú de mí. Por eso te doy gracias y actuaré conforme a tu confianza. Me acuesto feliz en tus brazos, confiando en que cumplirás tus promesas para todos los que confían en tu palabra. Te pido que mañana, al comenzar el día, me protejas de aquellos que buscan dañarme con sus intrigas, mentiras y malos deseos. Permíteme hablarles de ti, de la luz que emanas con tu misericordia y la salvación que ofreces. Aunque las circunstancias sean difíciles, seguiré creyendo que tú estás conmigo y que contigo nada debo temer, pues todo lo puedo en ti. Te alabo y te bendigo, porque sé que escuchas mi oración. Quiero que nuestra relación sea transparente, que pueda estar delante de ti, tal como soy. Gracias por atraerme con lazos de amor hacia ti, por permitirme ver tu rostro y alcanzar tu trono, donde me abrazas como a un hijo amado. Aquí estoy, porque tu amor es el motor de mi vida, la fuerza de mi corazón y la luz de mis pasos. Te entrego todo mi ser para que lo llenes de tu Espíritu Santo, regalándome una vida abundante que proviene de ti. Te amo con todo mi corazón y con toda mi mente, pues nadie más en el mundo puede ofrecer la alegría que tú das a mi alma. Te amo y cada día deseo entregarme completamente a ti, para que encuentres en mí la plena disposición de servirte y escuchar tus mandatos. Bendice mi sueño, Señor, y nunca me dejes solo. Te pido que me acompañes en cada paso del mañana. Eres eternamente misericordioso y bueno con todos. Ahora me dispongo a dormir tranquilo, sabiendo que estás a mi lado y que nunca me abandonas. Te amo y confío en tu poder, que todo lo puede. Duermo lleno de paz bajo tu presencia. Amén. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, mansedumbre, temblanza. Contra tales cosas, no hay ley. Caratas 5, versículo 22 al 23. Agradece por el día que termina y prepárate para recibir con alegría el nuevo amanecer. Oremos. Señor, en esta bella noche que nos regalas, te pedimos por todas las personas que en este momento se encuentran lejos de nuestro hogar, a nuestros hijos, nietos, a nuestros padres, a nuestras parejas, Señor, para que los protejas en todo momento y los haga llegar con bien a casa. Te pedimos por las familias que tienen problemas sentimentales, problemas económicos, problemas de salud. Te pedimos por nosotros y por los seres que amamos, por nuestras pequeñas mascotas, para que nos guíes, nos cuides y nos protejas en esta noche que inicia. Para así, si es tu voluntad, el día de mañana podamos despertar, levantarnos descansados, dispuestos a disfrutar y a triunfar en este regalo llamado vida. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración, mi querida hermana y hermano en Cristo. Me ayuda mucho, me bendices y la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo. Yo y mi familia estamos protegidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Antonio y esto es oración para Dios. Que la gracia de Dios Padre te proteja a ti y a tu familia en esta bella noche. Bendiciones. 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 Bendiciones.